Javi, una pregunta así, que es una octava, que siempre a mí me dicen, hostia, es una octava, una octava, una octava más arriba, una octava más abajo. Una octava es un intervalo donde hay, entre la primera nota y la siguiente, hay ocho. Por ejemplo, te lo voy a explicar en do, para que lo veas sencillo. Vale. Mira, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Vale, es la misma nota. Vale. Vale, si empezáramos en re, sería re también. El siguiente re que te encuentras subiendo o bajando la escala. Eso es, por ejemplo, es la misma nota, pero mira, esto es un do, y esto también. Vale. Ok. Vale, eso es una octava.